WWC Lockout, cierre de temporada 2016, me encuentro con conocido como Dragón Azteca en Lucha Underground, Rey Horus, ¿cómo estás? Muy, muy, muy contento, muy contento de regresar aquí a la isla del encanto Puerto Rico, ¿no? Y venir a trabajar aquí por primera vez con WWC y pues he escuchado muy buenas cosas de esta empresa y la gente con la que trabaja, ¿no? Y muy contento de estar aquí. Oye, tuviste un gran encuentro ante el chico ilegal, el chicano, y ante Mr. 450 por el campeonato de Puerto Rico. Y esta noche, en Carolina, te enfrentas a Mr. 450 en un 450 Splash. ¿Tu reacción al respecto? Sí, pues yo sabía al momento de venir aquí y saber mis contrincantes como el chicano y 450. 450 ya lo conocí y chicano es la primera vez, pero había escuchado muy buenas cosas de él y pues como tú dices, ahí se vio la magia que hubo en el ring. Salió muy buena lucha y creo que la gente salió contenta, ¿no? Mis respetos para mis dos contrincantes y cuando quieran ellos, cuando quiera el promotor, yo regreso aquí y les doy la revancha por ese campeonato, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido a la fanaticada, a la afición de Puerto Rico? No, no, muy cálida, ¿no? La gente de este, creo, creo que no somos muchos los mexicanos que tenemos hoy, creo que nomás es Alberto, el patrón y yo, pero de este, no somos de aquí, pero al final de cuentas nos recibieron bien, ¿no? Y muy contento y eso me motiva más para echarle los kilos, ¿no? Y de este, y no, no, no me llevé el gane, pero le eché todas las ganas del mundo, ¿no? Bueno, tu experiencia trabajando en una producción tan grande como Lucha Underground. Uf, increíble, ¿no? Uno no se imagina hasta que empieza a trabajar qué tan increíble y qué tan diferente es la empresa de lucha Underground. No hay ninguna empresa para empezar, es una compañía de lucha más una serie de televisión, ¿no? Y de este, y aquí ya, ya se involucra lo que es la lucha libre con la actuación y, y pues es una nueva experiencia para mí y para muchos compañeros y, y la verdad, yo, yo y otros compañeros coincidimos que es un Dream Jam, ¿no? Así que de este, por mí de este, yo sigo echando los kilos para dejar mi huella como Dragón Azteca Jr. Y, por mi lado independiente, seguir dejando huella como Rey Horus, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo próximo para Rey Horus dentro de la lucha libre internacional? Seguir consolidándome en México, ¿no? Y seguir picando piedra en lo que es este, pues internacionalmente. Gracias a Dios en Estados Unidos me toca trabajar mucho con diferentes empresas, tanto americanas como mexicanas que están en Estados Unidos. En la República Mexicana, gracias a Dios andamos en todos lados y ya regresamos a Puerto Rico y si Dios quiere, empezando el año vamos a Inglaterra y regresamos acá a Puerto Rico. Uno nunca sabe, ¿no? Nosotros, yo tengo, siento que tengo que estar preparado siempre para estar listo para los retos, ¿no? Y de este, yo siento que me preparo día a día para cualquier luchador como, y para cualquier estilo, ¿no? Ahora, con mis contrincantes, un estilo muy diferente a los mexicanos, ellos son más fuertes, más, ¿sí me entiende? De este otro tipo de, otro tipo de estilo, ¿no? Pero siento que Rey Horus está preparado para eso y para más y para cualquier luchador aquí estamos, ¿no? No te tomamos más tiempo, un mensaje final a toda la afición puertorriqueña, mexicana, estadounidense que te estás viendo ahora mismo. Pues que apoyen la lucha libre, ¿no? Y el wrestling, ¿no? De este, sin ustedes no somos nadie y de este, como dijiste, en Carolina, ¿no? Donde lo va a demostrar a 450, cómo se ejecuta un verdadero 450 Splash, ¿no? Arriba México y arriba Tijuana. Muy bien, Rey Horus, mucho éxito, muchas bendiciones y gracias por estar aquí con nosotros. Aquí, ¿dónde vas? En Contralona, conectando a la lucha libre contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!